Yo soy la presidenta del barrio San Javier, donde estas personas que vienen supuestamente de Chile llegan a mi casa, tocan mi puerta y me preguntan si yo era la presidenta de la Junta Vecinal. Efectivamente, yo sí, les respondí que sí. Ellos vinieron y me pidieron que por favor le ayudemos a recuperar su auto, que les rompamos la puerta. Cuando ellos vinieron a sugerirnos eso, yo les dije que no. ¿Usted los contactó con el coronel Cabezas? No, no es así. Yo quiero aclarar que yo jamás le contacté con el coronel Cabezas, que incluso yo no sabía que esa persona vivía en mi barrio. No, yo no conocía quién vivía en esa casa. ¿Y ahora por qué la citan entonces a usted, señora Ana Gabriela? Ayer en la mañana, como entre las 9 y las 10 de la mañana, vino Diprobe, así se identificaron, pero estaban de civiles. Ellos vinieron primero con engaños, diciéndome que querían darme un reconocimiento por apoyar a la policía o algo así. Entonces ellos me pidieron información, me pidieron el número, me preguntaron quiénes habían venido a mi casa. Me decían que si no hablaba, que me iba a ir peor, que yo iba a ir como cómplice y que tenía que hablar, que diga todo. Y yo a su vez no dije nada, porque tenía miedo. Tengo tres niñas a las cuales ellos sacaron fotos. Una persona que se identificó como capitán, la agarró y dijo, sáquenle fotos, sáquenle fotos. Y yo le dije, no, no pueden sacarle fotos a mis hijas. Le dije, sí podemos, dijo. Estaban mis dos niñas menores de edad, que la una tiene nueve meses apenas y la otra tiene dos años. Estaba mi esposa. Tiene miedo. Sí, tengo mucho miedo. Y ellos me dieron dos opciones, o habla o también puede guardar silencio. Y yo le dije, ustedes me dieron las opciones, yo prefiero callar. Y ellos me dijeron que me iban a traer una orden y yo les dije, bueno, tráiganme la orden y con gusto yo me voy a presentar. Bueno, es preocupante la situación de la señora Gabriela y de su esposo. Toda vez de que vienen primero personeros efectivos de DIPROVE y le hace ese acoso, la amenaza, tanto a ella como a su esposo. Siendo de que ella, lo que hizo ella fue dar el teléfono de un policía que ella conocía del barrio para que ellos pudieran tener información de cómo presentar una denuncia o cómo recuperar el vehículo. Y ahora ella se siente amedrentada y es por esta razón de que ahora ella va a declarar y ella tiene mucho miedo, como le dijeron, que ella puede entrar en calidad de cómplice de este hecho. Y está preocupante, es preocupante porque sabemos lo actual de la policía.